A mediados de este año se lanzó la convocatoria de proyectos federales de innovación por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para desarrollar proyectos innovadores que ataquen temáticas sociales, ambientales y del sector productivo. En ese sentido, la agencia Río Negro Innova comenzó con la promoción de esta convocatoria entre el Sistema de Ciencia y Tecnología de la provincia, junto con los actores del sector productivo y municipales para conformar equipos de trabajo que presenten y desarrollen proyectos en estas temáticas. Finalmente, luego de un trabajo de coordinación y de asesoramiento, conseguimos 18 proyectos de ciencia, tecnología e innovación asociados a temáticas de alimento, a temáticas de transición energética, de cuidado ambiental, de tecnologías 4.0 y de estos 18 proyectos que se han presentado, la agencia priorizó 10 de estos proyectos en función del nivel de innovación que traían estos proyectos, el impacto social, ambiental, tecnológico y el grado de transferencia de tecnología que tenían estos proyectos por un total de 100 millones de pesos, que es el monto adjudicado a cada provincia para financiar esta convocatoria. En esa dirección ya hemos recibido el 70% de esos montos, o sea, 70 millones de pesos y estamos ahora en el proceso de cierre de los procesos administrativos y de firma de convenio para comenzar con los desembolsos a las distintas instituciones que van a liderar estos proyectos. ¿Y de qué se tratan los proyectos a grandes rasgos? Sí, son dos proyectos más y el año pasado la convocatoria alcanzó los 20 millones de pesos, este año los 100 millones de pesos, así que es sustancialmente mayor. Y tenemos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, en el tema de alimentos con el desarrollo de alimentos en base a los excedentes de la industria frutihortícola, el desarrollo de nuevos alimentos con excedentes de varias industrias que tienen que ver con la aplicación en la industria acuícola, el uso, por ejemplo, de los excedentes y los residuos de la industria de jugos de fruta para producir levaduras para vinos, la utilización de bioinsumos para mejorar la producción del lúpulo y la frambuesa, por ejemplo, en la zona andina, en el bolsón, la utilización del bagazo cervecero para producir sustrato para la producción de hongos comestibles, eso en el tema de alimentos, en el tema de transición energética se ha desarrollado o se va a desarrollar un sistema de almacenamiento de hidrógeno utilizando hidruros metálicos que van a reducir sustancialmente el tamaño del almacenamiento de este vector combustible. En el área de medioambiental tenemos un proyecto de un simulador de propagación de incendios forestales que va a permitir, en base a la topografía del terreno, al tipo de vegetación, a la climatología, poder simular propagaciones de incendios, direcciones y velocidades, de manera tal que uno pueda aplicar acciones contingentes y preventivas. También vamos a tener una planta piloto de tratamiento y generación de energía con influentes urbanos para la zona del valle, un sistema de lo que llamamos ganadería inteligente o ganadería de precisión para controlar y monitorear el consumo de alimentos y la disponibilidad de ellos en la ganadería. Y en lo que tiene que ver con tecnologías 4.0, vamos a comenzar un proyecto de digitalización y trazabilidad de las muestras del Museo Salgado de General Roca en colaboración con el Museo Patagónico de Bariloche para que esas muestras estén a disposición, digitalizadas en 3D, de toda la población, de todo aquel que quiera conocer lo que hay ahí sin tener que venir, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!